Ok señores, vamos a hacerlo una vez más, por favor, prevenidos todos y demostremos que los venezolanos... Somos los que queremos en Navidad, Venevisión celebra contigo, demostremos que en Venezuela la Navidad es pa' compartir, es momento de unión familiar, de reflexionar y de ser feliz, valorando cada momento bonito junto a los tuyos. La Navidad nos une a la familia y a los amigos, somos lo que queremos en Navidad, Venevisión celebra contigo. Navidad es tiempo de unión y reflexión, donde nos damos cuenta realmente de lo importante que es la familia, demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Navidad Celebremos la Navidad, celebremos con la familia, preparando ricas hallacas con la mamá y con la abuelita, lo especial de la Navidad. Navidad que comienza aquí, con parranas, con aguinaldos, llegó diciembre pa' compartir. Navidad Celebremos como una gaita, celebremos la tradición, armando el arbolito en casa junto al pesebre del niño Dios. Por el que se fue, por el que ya no está, por el que ha de venir en esta Navidad a mi casa a compartir. Venevisión ¡A la iglesia y a los amigos! Somos lo que queremos en Navidad. Venevisión celebra contigo. A la iglesia y a los amigos, somos lo que queremos en Navidad. Venevisión celebra contigo. Gracias.